hola amigos de talk news comencemos con las noticias las tropas sirias expulsan a las fuerzas estadounidenses en al-qamishli las tropas sirias desplegadas en un puesto de control en la ciudad de al-qamishli cierran el paso a un convoy de las fuerzas de eeuu y lo expulsan de la zona el puesto de control del ejército árabe sirio en la aldea de al-damiyyan al-sajira en la ciudad de al-qamishli en la provincia de al-hasaka interceptó a un convoy militar estadounidense de cinco blindados que intentó ingresar a la aldea y los expulsó de la zona informaron fuentes lugareñas a la agencia oficial local de noticias sana el gobierno sirio denuncia la presencia ilegal de eeuu en el territorio nacional y promete utilizar su derecho completo a responder a la ocupación estadounidense como mejor le parezca y recuperar pronto todos sus territorios ocupados además de otros actos en violación de la soberanía de siria las fuerzas ocupantes de eeuu han venido saqueando el petróleo sirio pese a las denuncias de damasco por otro lado la defensa aérea siria repele otro ataque israelí cerca de damasco la defensa aérea siria responde a un nuevo ataque con misiles del régimen de ocupación de israel en las cercanías de damasco capital siria las fuerzas de defensa aérea de siria se han enfrentado a una agresión con misiles perpetrada por israel que apuntaron a algunos puntos de las cercanías de damasco y han logrado derribar la mayoría de los misiles hostiles según ha informado la agencia estatal siria de noticias sana una fuente militar citada por sana ha dicho que el enemigo israelí llevó a cabo el ataque aéreo desde el norte de los territorios ocupados palestinos tal y como afirma la fuente como consecuencia de la nueva agresión israelí un soldado sirio resultado herido además hubo algunas pérdidas materiales ha agregado eso se produce justo tres días después de que el régimen de ocupación de israel atacara damasco las defensas aéreas de siria se enfrentaron a objetivos hostiles después de que se hayan escuchado explosiones en la capital y las regiones sureñas del país árabe bueno amigos no olviden dejar sus comentarios y compartir el vídeo en el próximo video y Gracias por ver el video.